Nos ven, Beto. Está bien, perfecto. Me encanta. Nos ven. Estamos para que nos vean absolutamente todo el mundo. Y me dicen, no nos han pagado. Ay, ya, ya. Por eso te pregunté, acuérdate que te pregunté, ¿qué pasó en esa ronda? No nos han pagado. Se llegó a un acuerdo para que llegue el pago el viernes. Mira, alguien ayer. O sea, para este viernes que viene. Para este viernes. Ah, pero ya hay acuerdo. Ya hay acuerdo para que se llegue el pago el viernes. Pero acuerdo o compromiso. Nuevo acuerdo. Claro. Pero con compromiso de que ya vuelven. Flexibilizaron la medida de los jugadores porque les dieron que el viernes lo van a pagar. Un compromiso. Los jugadores saben que no pueden seguir parados. Tienes cuenta de lo que yo te dije en estos días, que es estar, sentarse. Mira, la verdad no hay. Pero va a suceder esto. Claro. De ahí me dicen que los jugadores también están conscientes de que no pueden seguir parados. Por supuesto. De cara a un partido importante el día domingo. Para mí, todos los partidos de la orden de la noche son bastante importantes. Escucharon al Riffle. ¿Con quién está hablando? No te pongo de eso. No te pongo de eso. No se puede decir. Era como sabía que estaba la publicidad. Interprete usted. Interprete. Y mira lo que me traje. No, no. Es un jugador. No diga, no diga. Mira lo que me traje. Sabía que venía. Es un jugador. Riffle, lo importante es que se haya llegado a un acuerdo. Hoy Emelec va a entrenar. Y esperemos que se respete. Y bueno, lo que me dicen. No sé que a mí no me gusta opinar. Esperemos que se respete. Soy distinto. Se respete lo que se ha llegado a un acuerdo. Gracias. Gracias.